La Eurocámara ha activado el procedimiento del suplicatorio para Carles Puigdemont y su ex consejero Toni Comín, un proceso que durará meses. Por su parte, los tres grandes grupos se inclinan por aceptar el levantamiento de la inmunidad de los dos políticos independentistas catalanes. La vicepresidenta del Parlamento Europeo ha trasladado al Pleno del Parlamento que el Tribunal Supremo Español ha pedido a la institución comunitaria el levantamiento de la inmunidad del expresidente catalán Carles Puigdemont y el ex consejero Toni Comín, dando así inicio a un proceso que se prolongará meses. El siguiente paso es que el asunto llegue a la Comisión de Asuntos Jurídicos, que se reúne este jueves pero que no podrá tratar el suplicatorio contra los dos políticos independentistas. Las próximas reuniones de esta comisión serán los días 27 y 28 de enero. Lo primero que hará la comisión será nombrar al ponente que elaborará el informe que será sometido a votación tanto en la comisión como después en el Pleno. Lo que de momento sabemos es que el ponente no podrá ser un eurodiputado español. El caso se trata a puerta cerrada e incluye la posibilidad de que el afectado comparezca en una audiencia a la que puede acudir acompañado por un abogado que le asesore o designar a otro eurodiputado para representarle.